Madrecita de mi vida, felicidades Te quiero, te adoro, te amo con todo De lo más hondo de mi corazón Madrecita de mi vida, felicidades Yo tu hijo te deseo lo más bonito Y de mi corazón te dedico esta canción Mil gracias por haber sido mi madre Por lo que me enseñaste, por lo que en mí sembraste Te quiero, te adoro, te amo con todo Mi corazón Mil gracias por haber sido mi madre Por lo que me enseñaste, por lo que en mí sembraste Te quiero, te adoro, te amo con todo Mi corazón Mamá gracias por haber sido mi madre Y por aquellos tiempos que no más tú me comprendiste Te dedico esta canción Mil gracias por haber sido mi madre Por lo que me enseñaste, por lo que en mí sembraste Te quiero, te adoro, te amo con todo Mi corazón Mil gracias por haber sido mi madre Mil gracias por haber sido mi madre Por lo que me enseñaste, por lo que en mí sembraste Te quiero, te adoro, te amo con todo Mi corazón Te quiero, te adoro, te amo con todo Me encantadora Te quiero, te adoro, te amo con todo